Aprendí que la semana te animas y seguirías a ser mayores mis contadas, alegrías y a ser dichosa, yo contigo lo aprendí contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna contigo aprendí que tu presencia me la dame por mi cura descubrí que en el universo ser más dulce y más profundo que puedo irme mañana mismo en este mundo las cosas buenas que contigo las viví contigo aprendí que yo nací en día que te conocí descubrí que en el universo ser más dulce y más profundo Sin más profundo que puedo irme al abismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví ¡Oh, te mostré bien! Que yo me sé El día que te conocí ¡Oh, te mostré bien! ¡Oh, te mostré bien!